Seguiremos con este tutorial para explicar cómo descargar DART, cómo configurarlo a Visual Studio Code y ya empezar a desarrollar algunos ejercicios muy sencillos para comprender el lenguaje de DART. Para esto, me voy a ir directamente a dart.dev, me voy a ir a la parte de las plataformas, que en este caso son las plataformas con las que nosotros podemos trabajar con DART, tanto la parte web, la parte móvil, y algunas características que tienen que ver propiamente con el lenguaje, como se visualiza aquí. Es importante recalcar que DART es uno de los lenguajes que ahorita, poco a poco, hablando ahorita en el año 2020, ha surgido y ha tratado esa parte de levantarse versus React Native versus Amarim Forms. No estoy diciendo si es mejor en la parte del performance, en la parte de UI, en comparativa con cada uno de estos frameworks que, entre comillas, siempre ahorita van compitiendo constantemente, que tenemos Amarim Forms y Real Native. Cada plataforma tiene su particularidad, cada framework tiene sus bondades. No estoy diciendo que Flutters o DART es el futuro referente al desarrollo multiplataforma, pero sí ha crecido constantemente, ha tenido un buen alce de la comunidad y, pues, se sigue trabajando constantemente en esta parte, que es aportar conocimiento, crear plugins, crear paquetes, para solventar muchas de las necesidades que todos necesitamos en la parte del desarrollo. Para eso, pues, tenemos la parte de los documentos, algunos ejemplos, la parte del SDK, cómo instalarlo, que aquí directamente es lo que ahorita vamos a irnos, los features, a la parte de Asina Wait, librerías y un tour sobre la parte del lenguaje como tal. Me voy a ir aquí a DART SDK y, a continuación, aquí visualizamos exactamente cómo está compuesto el SDK de DART, en lo cual es importante tratar de entender cómo se trabaja esto y cómo puede aportar directamente a lo que nosotros queremos lograr con el desarrollo de algunos proyectos. Tenemos la parte de comenzar ya a trabajar con DART y aquí nos hacen algunas recomendaciones. Si di el caso de que cualquiera de las opciones que nosotros tomáramos, en este caso, para hacerlo en la parte de Mac, cómo se instala, que para eso debemos tener instalado HomeView. Recordando que HomeView es un gestor de paquetes para MacOS, que directamente ustedes lo copian, citan terminal y lo pegan aquí, le dan Enter y obviamente empieza a hacer algunas, ya sea, actualizaciones o empieza la instalación del HomeView, el gestor de paquetes propiamente, como tal. Y, ya obviamente he hecho esto, pues, directamente vamos a andar línea por línea, citando, para instalar DART. Obviamente, aquí, preliminarmente, se debería ir de descargar HomeView o actualizar, en todo supuesto, que ya nosotros lo tuviéramos. Si lo estamos haciendo desde Linux, podemos andar citando apt-get, que es el comando para estar trabajando propiamente con algunas características o descargar unos paquetes de la web. Como aquí se visualiza, pues, ya lo tenemos aquí, ya HomeView actualizado. Entonces, nada más, lo único que tenemos que hacer es VueDart. Y se le da Enter. Al igual, seguidamente, es VueInstallDart. Y se le da Enter. Entonces, en Windows, en Windows es un poquito más fácil desde mi perspectiva. Pero, pues, bueno, tenemos mucho más opciones. Podemos, un ejemplo, utilizar la parte de un setup wizard. que si diría claro caso, aquí le damos clic y, pues, aquí te voy a decir dar SDK Installer for Windows, que, la verdad, yo lo recomiendo. Al final del día, pues, creo que nos solventa muchas de las cosas que ocupamos. ¿Cómo me doy cuenta que está instalado Dart? Dart? Cuando estamos utilizando cualquier terminal y escribimos la palabra Dart, podemos andar verificando que si le doy Dart Enter, me lo detecta la terminal. Y si yo quiero poner un ejemplo Dart Version, me va a aparecer la versión propiamente que he descargado de Dart, que es la 2.72 y que, bueno, en este caso es MacOS X-104. Muy importante saber que si lo tenemos instalado porque, a continuación, voy a citar Visual Studio Code, me voy a ir directamente a la parte de sus extensiones y voy a citar la parte de este paquete llamado Dart Code para el soporte y la creación de proyectos y que podamos trabajar directamente con Dart en nuestra máquina. Les recomiendo que le instalen este Dart, Dart Code para poder crear proyectos y después decirles propiamente cómo vamos a andar trabajando con esto. Hay algunos snippets que podemos nosotros incluso trabajar, pero dependerá mucho del gusto ya de cada uno de ustedes para saber si se les es atractivo o no. Por ejemplo, yo voy a mostrar todas las extensiones instaladas. Yo tengo un ejemplo Dart, tengo la parte de Auerstown Flutter Snippets de Nash Randial, tengo la parte de Flutter por parte de Dart Code, también yo lo tengo instalado. En lo particular, primero podríamos ocupar solamente Dart, pero si ustedes quieren trabajar ya con Auerstown Flutter Snippets, la verdad ayuda bastante. Flutter también lo vamos a andar descargando preliminarmente y bueno, esto tiene que ver más con HTML. Estos tres son los principales en los cuales ustedes tienen la opción estos dos, pero sí es importante tener descargado la parte de Dart. Ok. una vez ya hecho esta parte y tenemos ya configurado nuestro Visual Studio Code y hemos descargado ya el Dart, lo único que nosotros ya nos corresponde es empezar a crear ya proyectos o si no empezar a crear pequeños archivos .dart para empezar a hacer la compilación. Pero muchos de ustedes preguntarán oye, pero ¿qué pasa si no lo quiero hacer directamente en mi máquina? ¿Hay alguna otra alternativa que tenemos? Bueno, tenemos muchas. Si se van a Dart.dev tenemos treeDart y a continuación ustedes escriben aquí todo el código, lo ejecutan y directamente van a poder visualizar aquí el resultado. Aquí algunos ya algunos templates, un ejemplo las funciones, la parte de cómo trabajar con alguna de las listas o cuál es el flujo como tal de cada uno de los métodos aquí presentes, cómo se trabaja con cadenas strings, los literales de colecciones, las clases y bueno, si en este caso nosotros ocupamos más cosas como andar utilizando algunos imports o cosas de ese estilo en el cual puede andar solventando, ayudando constantemente esta parte. entonces tenemos dar.dev, tenemos Visual Studio Code, podemos andar trabajando, incluso hay muchos compiladores en línea sobre dar. Ya dependerá de cada uno de ustedes reiterando exactamente cómo se les va acumulando trabajar directamente con dar.com en este caso en este curso se van a andar trabajando con Visual Studio Code. que se van a hacer un poco en este curso de que se van a